muy buenas noches a todos y bienvenidos a historias de terror los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer que ya no hay nada nuevo que descubrir pero en este programa vamos a conocer historias experiencias situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural actualmente existen muchas películas de hollywood que desenvuelven el tema de los exorcismos en todo el mundo y que autoridades religiosas nunca han negado la existencia de estos mismos pero tampoco lo han confirmado y muchas de estas cintas aseguran que están basadas en hechos reales como el caso de la película el exorcismo de emily rose y la película de las cintas del vaticano pero lo que es realmente cierto es de que este tema despierta la curiosidad y el miedo de que realmente sucedan este tipo de cosas paranormales en las personas hollywood ha realizado muchas películas sobre estos exorcismos pero fuera del mundo de las películas existen historias que la iglesia jamás ha desmentido y son las que cuentan sobre dos exorcismos que ha realizado juan pablo segundo estos relatos comenzaron a tomar fuerza después de que se logran a cabo en la publicación del libro así se vence al demonio escrito por el periodista jose maría zavala en el año 2012 el libro a ciencia cierta es un testimonio sobre la realidad de posesiones diabólicas los exorcistas así como poseídos y las armas que ocupa la iglesia católica para luchar contra estas fuerzas del mal con el surgimiento de la psicología y psiquiatría los temas de posesiones dieron un giro radical pues comenzaron a ser catalogados como trastornos mentales pero la pregunta es porque tal vez la respuesta es simple porque los poseídos tienen la capacidad de hablar más idiomas de romper ataduras con una fuerza sobrehumana etcétera esto hizo que se les dominara personas con demencia o con esquizofrenia o con algún tipo de trastorno bipolar pero juan pablo segundo en el capítulo número 3 de ese libro que lleva por nombre así se vence al demonio gabriela mort el más prestigioso de los exorcistas del mundo y de la diócesis romana cuenta que los dos exorcismos realizados por juan pablo segundo porque ahí se habla del pontífice que tuvo una lucha contra demonios de gran poder y que no salieron de sus víctimas tras el primer ritual celebrado y se necesitó de mucho esfuerzo posterior gabriel amor explica que estos casos sacudieron a la medicina y que no fueron capaz de ofrecer alguna respuesta ni ninguna solución contundente a las conductas anormales de estos individuos que de pronto vieron cómo su mente se desequilibraba y sus cuerpos realizaban acciones totalmente imposibles por cualquier otra persona el caso de francesca fue uno de ellos el papa juan pablo segundo llevaba cuatro años a su cargo cuando en abril de 1982 recibió una petición del obispo de la diócesis del pueblo de espoleto para practicar un exorcismo a una joven llamada francesca esta joven de pronto presentó conductas agresivas incluso con su propia familia ante tal petición el papa aceptó recibirla en la capilla privada del vaticano así fue como el papa recibió su primer caso de posesión y en cuanto la vio quedó completamente impresionado ante semejante espectáculo la chica escupía y se retorcía ferozmente en el suelo el exorcista experto gabriel amor estaba presente en ese instante para asistir al papa y sus palabras fueron las siguientes su exorcismo fue de cierta eficacia aunque siendo sincero debo añadir que para liberar a francesca se requirieron de cinco años enteros de bendiciones fue el primer caso en 400 años en que un papa se enfrentaba de manera directa a un demonio por medio de rituales de exorcismo al año francesca y su marido se presentaban en la audiencia privada ante juan pablo segundo para poderle agradecer su ayuda y contarle con ilusión en su rostro que ya estaba embarazada de su primer hijo el hecho también fue constatado en 1993 por el cardenal francés jack martin en su libro mis seis papas este fue el primer caso de juan pablo segundo pero hay un segundo caso donde muchos años después el papa juan pablo segundo se encontraba ya enfermo y tuvo que volver a enfrentarse a un caso de posesión sólo que en esta ocasión fue durante su audiencia general en la plaza de san pedro roma esta vez era una chica de 19 años proveniente de monza al norte de italia quien mostraba una actitud violenta contra los guardias que intentaban calmarla el papa se encontraba oficiando una misa justo en el vaticano en ese momento juan pablo segundo ofrecía su misa a miles de peregrinos y la joven comenzaba a gritar insultos y blasfemias por lo que ya ni dan si secretario general de la gobernación del vaticano se acercó hasta la chica para intentar calmarla al sospechar de que podría estar poseída dan se informó de este hecho al secretario de juan pablo segundo para que se le diera el aviso al papa ante esto el papa ordenó que llevaran a esa chica a un sitio apartado para revisarla una vez culminada la audiencia pública nuevamente gabriel amor cuenta lo siguiente hicieron entrar esa joven por el arco de las campanas rodeando la basílica de san pedro para conducirla finalmente hasta un lugar cerrado donde juan pablo segundo la exorcizó en presencia de sus padres y del obispo danzi así como varios hombres que a duras penas podían sujetar a esta chica el papa la trató con dulzura y con cuidado este exorcismo duró cerca de media hora donde el papa estaba atendiendo su pena con oraciones así como rituales para intentar sacar el ente que se encontraba dentro después fue el propio gabriel el amor su compañero yan carlo y danzi que siguieron con el ritual durante un par de horas más en algún punto la joven gritó con una voz brutal y desafiante a esos exorcistas ni siquiera tu jefe ha logrado hacer nada conmigo gabriel sospechaba que esas palabras eran una clara alusión y provocación al papa satanás ataca sobre todo al papa su odio por el sucesor de pedro en realidad es feroz y es que yo sigo testigo de eso en los exorcismos que yo he realizado después del papa satanás ataca a los cardenales obispos y a todos los sacerdotes así como religiosos y es normal que sea así ninguno debería de escandalizarse los sacerdotes así como los religiosos y religiosos están llamados a una dura lucha espiritual eso lo afirma en su libro el último exorcista mi batalla contra satanás después de mucho trabajo lograron liberar a esa chica y el exorcismo tuvo éxito la chica fue liberada de ese demonio que la poseía y fue el último ritual de su clase reconocido oficialmente por la iglesia y adjudicado a juan pablo segundo quien nueve años después de su muerte fue canonizado en el año 2014 en una ceremonia oficiada por el papa francisco que es el actual papa estas historias acerca de exorcismos son impresionantes pero existen historias que no son tan famosas como la siguiente todo comenzó cuando una amiga cercana de nombre sara comenzó a actuar de manera muy extraña su comportamiento cambiaba dramáticamente y de un momento a otro pasaba de ser una persona alegre y extrovertida a ser sombría y agresiva sus ojos llenos de vida ahora estaban completamente vacíos y sin ninguna expresión preocupados por su bienestar decidimos llamar a un sacerdote especializado en exorcismos de nombre antonio el cual se presentó en nuestra casa con un semblante serio y un crucifijo en la mano examinó a sara detenidamente y confirmó las sospechas que ya tenía estaba poseída por una entidad maligna aquel exorcismo lo comenzó el padre antonio recitando oraciones sagradas y esparciendo agua bendita por toda la habitación mientras miraba aquel rostro envejecido de sara y escuchaba aquellos gritos desgarradores sentí un escalofrío recorrer por mi espalda el ambiente se volvía cada vez más opresivo y oscuro las luces comenzaron a parpadear en varias ocasiones como si la presencia demoníaca estuviera tratando de interferir en ese ritual mi corazón latía con toda fuerza envuelto en un miedo intenso y abrumador yo no podía creer que estuviera presenciando algo tan aterrador a medida de que el exorcismo iba avanzando sara se volvía cada vez más violenta sus gritos se volvieron más fuertes y sus movimientos cada vez más bruscos luchaba contra las cuerdas que la mantenían amarrada a esa cama pero como si tuviera una fuerza superior que la impulsara de repente un estruendo ensordecedor sacudió la habitación y con asombro vi como la figura de sara se elevaba sobre la cama suspendida en el aire mientras se contorsionaba todo su cuerpo de una manera inhumana el padre antonio estaba rezando con más fuerza él invocaba el poder divino para poder expulsar a ese demonio y salvar el alma de nuestra amiga pero entonces la oscuridad se apoderó de todo las luces de repente se apagaron por completo dejándonos en medio de una absoluta oscuridad sólo podíamos escuchar los gritos de desesperación de sara así como intentar controlarla en medio de aquella oscuridad cuando finalmente logramos encender las luces nos encontramos con una escena totalmente desgarradora sara estaba inmóvil sobre la cama su rostro ya era sereno pero no tenía vida el exorcismo había cobrado un precio demasiado alto reclamando la vida de nuestra querida amiga el dolor así como la tristeza se apoderó de nosotros mientras procesábamos lo que había sucedido habíamos perdido a sara y aunque el demonio seguramente había sido expulsado del cuerpo el precio había sido demasiado alto no pude evitar preguntarme si había algo que podríamos haber hecho de una manera diferente y si había alguna manera de haber salvado su alma sin perder su vida desde aquel día una tristeza profunda se instaló en nuestros corazones y nunca olvidaremos el exorcismo que terminó de una manera trágica nos enseñó que el bien y el mal a menudo están entrelazados de formas que nosotros no podemos comprender por completo lo único que me queda de consuelo y espero es que sara encuentre la paz que merece en donde quiera que esté ahora estas historias acerca de exorcismos las quise compartir con ustedes si les han gustado déjenme su pulgar arriba no olviden dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal no olviden de suscribirse a los comentarios y gracias por ver el video no olviden de suscribirse a los comentarios y gracias por ver el video y gracias por ver el video